Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Selva del Saber en nuestra temporada 2022. En nuestro capítulo número 3, según nuestra bitácora de expedición salvaria. Este es un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Postgrado de la UACH. Hoy lo saluda en la locución quien les habla, su servidor, Oscar de Lázaro. Soy representante del Consejo de Estudiantes de Postgrado de la sede de Portomón. Y también me acompaña en la locución mi estimada compañera Daniela Lemus. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo están todos? Buena semana más aquí en La Selva del Saber. Bueno, recordarles que este año seguimos con el nuevo formato. Y como siempre, conversando todas las semanas con estudiantes de Postgrado para conocer sobre sus proyectos e investigaciones. También conversamos sobre contingencia universitaria y nacional. Ya que nos posicionamos como estudiantes críticos hacia la construcción de un mejor país. También aprovechamos el instante para invitarlos a que desde ya nos propongan sus temas y se comuniquen con nosotros a través de nuestros canales de comunicación. También tendremos un espacio para avisos y novedades académicas, que son los avisos SEP manales. Actualizaciones del Consejo de Estudiantes de Postgrado, que es información de primera mano que nos darán semana a semana nuestros miembros del SEP. Recordarles que estamos en vivo a través de la Radio Watch, la 90.1 FM y por Facebook Radio Watch. Y también nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, sugerencias a través del chat o por nuestro WhatsApp directo del programa, que es el 959258729. También si quieren mandar un saludo para nuestros locutores o nuestros invitados. Así es. Aprovechemos inmediatamente a introducir a la invitada que tenemos hoy, que es nuestra compañera Pamela Carbonell, que es compañera del doctorado en Ciencias de la Agricultura. Acuicultura. Ella es bióloga, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que hoy nos hablará sobre su investigación, que está relacionada sobre la marea roja, y nos explicará algunos mitos y algunas realidades sobre ella. Hola Pamela. Hola Dani, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Hola Oscar. Amé, ya sabes que es un gusto tenerte en nuestro programa, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí, muchas gracias chiquillos, se va a estar también. Un gusto estar con ustedes. Perfecto. Bueno, pues ya adentrándonos a lo que nos compete, y a lo que ya dimos una breve semblanza de tu formación, y a lo que vamos a hablar quisiera preguntarte si nos podrías decir qué es una marea roja, y quién la produce, o cómo se produce. Ya, pues empecemos. Bueno, una marea roja, hay como una cita que hace un par de autores hace ya dos años atrás, en el 2003, que es en Maida Ann Reynolds, y dicen que es un inoculum adecuado en el lugar correcto y en el momento correcto. O sea, tenemos una célula, que es una especie de microalga, que encuentra en realidad el lugar adecuado para crecer, y las condiciones propicias para que ellas empiecen a crecer desmesuradamente, y empecemos a hablar de una floración. Y cuando hablamos de una floración de algas nacidas, o lo que se conoce comúnmente como marea roja, hay como tres factores importantes que señalan también literatura de la geodá hace ya harto rato, que dice que es cuando pueden causar la muerte masiva de peces y de una gran variedad de otro organismo. También cuando existe una contaminación de mariscos con toxina marina, que ahí es cuando nos atañe directamente a la salud pública. Y por último, cuando existe una alteración de los ecosistemas, de manera que los seres humanos las perciban como dañinas o nocidas. Eso es como en resumidas cuentas una floración de algas nacidas, o comúnmente llamadas marea roja. ¿Quiénes las producen? Pues principalmente en nuestro país dinoflagelado, por ejemplo, del género Alexandrium, dinofisis, protoceratium, también tiene dinoflagelado de nuevos que atañen directamente a lo que es la agricultura, como género de heterosigma. Hay también Bloom de Iatomeas, que es del género Sodonistia, y todas con distintas características. Perfecto. Pamela, una consulta. Para los que no manejamos tanto el lenguaje más técnico, ¿quién son los dinoflagelados? ¿O qué sería la Alexandrium Centenela y todo lo que nos mencionaste anteriormente? Lo que me quedó sí es que, como alguna especie de cultivo de salmón, igual a veces generan este fitoplancton, que sería la marea roja, ¿cierto? Ya, mira, nosotros cuando hablamos de fitoplancton, sabemos que son los productores primarios, y que gracias a ello tenemos un millón de beneficios también nosotros. Hay que considerar que está como reportado que la producción de oxígeno por parte de los microalgas ya está casi en 60%. Entonces estamos hablando que hay un 60% de lo que nosotros respiramos gracias a los productores primarios que encontramos en el océano. O sea, son demasiado bacanes. Y se han descrito hasta ahora una cantidad enorme de especies asociadas a lo que es fitoplancton, con cerca de unas 5.000 especies descritas. Y cuando hablamos de fitoplancton, tenemos dos grandes grupos. Uno son los dinoflagelados, que son parte importante, y lo otro son las diatomeas. Pero ambos grupos tienen características bastante disímiles. Por ejemplo, a pesar ya empezamos de la estructura, de las paredes celulares que son de componentes distintos, por ejemplo, las diatomeas son organismos coloniales, tienen un crecimiento súper rápido, están presentes como todo el año, bastante constante en la estructura comunitaria del fitoplancton. En cambio, los dinoflagelados tienen estructuras por fuera que son de celulosa, ellos siguen el concepto de planton, son organismos derrantes que son arrastrados por las corrientes. Los dinoflagelados tienen la propiedad de tener dos flagelos que le hacen hacer un movimiento helicodidal en la columna de agua, y eso les permite hacer un desplazamiento súper pequeñito dentro de esta enormidad al océano, pero igual se puede mover. En general, la mayoría son células solitarias, salvo Alexandro Catenella, que puedes encontrar en condiciones de bloom o de floración, células unidas, y en algunas imágenes han detectado hasta 70 células unidas, pero es como el caso específico para estos dinoflagelados. Tienen un crecimiento mucho más lento, aparecen en determinadas ocasiones del año, necesidades de nutrientes muy distintas a lo que son las diatomeas, entonces ahí hay muchas comparaciones entre estos dos grandes grupos que son las diatomeas y los dinoflagelados. Perfecto, ya nos aclaraste un poco más el panorama, pero ahora mi pregunta es, ¿de qué tamaño aproximadamente son estos organismos? Y, por ejemplo, dijiste que por temporadas aparecen, o sea, que estos organismos los podemos encontrar durante todo el año en el agua, y cómo es cuando ya es peligroso su presencia? Ya, por ejemplo, el tamaño es pequeñísimo, estamos hablando de organismos que miden micras, en promedio entre las 25 o 40 micras, que varían de acuerdo a especies que pueden estar presentes. En general, el fitoplancton está presente todo el año, pero tiene mayores abundancias en los meses de primavera-verano, y también a principios de otoño, o sea, más o menos estamos hablando de la última semana de marzo, primera semana de abril, ahí es cuando tenemos las mayores abundancias de determinadas especies de fito. Oh, perfecto, o sea, por ejemplo, o sea, eso para observarlos directamente necesitamos un microscopio, ¿no? Estamos de acuerdo. Y si, por ejemplo, yo analizo, o sea, reviso una gotita de agua, ¿no? Cuando no están, este, cuando no hay como su floración, ¿cómo sería la diferencia ver esa gotita de agua cuando no hay floración y cuando hay una floración? Por ejemplo, así como que... Así como en un lenguaje bastante coloquial, por ejemplo, si ves en una muestra de invierno y colocas una gotita de agua abajo en un microscopio, puedes ver ya tres puntitos en tu muestra, pero si lo ves en condiciones de floración, puedes ver mil puntitos. Esa es la diferencia. Mil puntitos, y supongo que eso no lo cuentas tú, ¿verdad? No. Pero esa es como la gran diferencia. En realidad, la abundancia de fito baja bastante en la temporada de fines de otoño, todo invierno. Hay muy poca cantidad de especies, muy poca diversidad, pero en las condiciones ya de un poquito más de calor, empezamos a encontrar una mayor diversidad de especies, la abundancia empieza a aumentar y se nota muchísimo cuando tú miras al microscopio. En el caso de la marea roja, es por esto que se le conoce con ese nombre, ¿claro? Claro, porque hay un estado de floración. Sí, hay especies que producen discoloración en el agua, y las discoloraciones las puede observar de un tono cafecito, rojo, hay discoloraciones verdes, marrones, pero en general creo que en este término es marea roja, pero es por eso, por la discoloración que pueden provocar algunas especies en condiciones de bloom, que se nota inmediatamente en el agua. Ah, perfecto. Entonces, se le llama marea roja a estas decoloraciones, pero no quiere decir exactamente que se llama marea roja, sino que cuando hay coloraciones en el agua, ya hay alta presencia de floración de estos fitoplanctas, ¿cierto? Sí, tal cual, tal cual, sí. Y entonces tu investigación, vamos al título de investigación de Pamela, es importancia de la temperatura y salinidad sobre la expresión génica diferencial del clúster de síntesis para las toxinas paralizantes en Alexandrion centenela. ¿Lo dijiste? El último es catenela, sí. Catenela, perfecto. Esto está directamente relacionado a lo que nos nombraste recién, ¿cierto? Que, bueno, dijiste que cuando hace un poco más de calor hay un poco más de floración respecto de este microorganismo, ¿cierto? Es que hemos venido tanteando hace ya algunos años de que, por ejemplo, un día andábamos en un crucero por la región de Aysén, tomamos muestras, y empezamos a hacer los perfiles de toxinas paralizantes, que es la principal toxina que produce Alexandrion catenela, y que por eso el dinoflagelado aquí tiene como una mayor relevancia en nuestro país. ¿Y por qué? Porque las toxinas paralizantes te pueden provocar la muerte en casos muy extremos. Hasta la fecha han habido 37 fallecidos, desde la primera aparición de Alexandrion en Chile, o la primera vez que se ha descrito, que es del año 70 en la región de Magallanes, y que ha ido avanzando paulatinamente, por ejemplo, la detección fue después en el año 90 en la región de Aysén, en la década del 2000 apareció la región de los lagos, en el 2016, cuando hubo un blum súper grande de catenela, que apareció en la región de los lagos, pero por el Pacífico, dijimos, chuta, aquí ya estamos mal, porque esto va a avanzar mucho más al norte, y efectivamente ya en el 2018 se confirmó la presencia de Alexandrion en la región del Bío Bío. Entonces, ¿pero por qué tan importante? Por la producción de toxinas paralizantes. ¿Qué te puede hacer? Si las personas consumen mariscos que están contaminados y que lamentablemente presentan un límite de toxinas que excede, que no te haga daño, puedes presentar diversas sintomatologías, desde adormecimiento en la boca, cuello, extremidades como los brazos, las piernas, y cuando ya son casos muy extremos, presenta este parado respiratorio que es lo que te produce la muerte. Entonces, nosotros hemos ido pesquisando a poquitito los perfiles de toxinas, que igual hay estudios previos en el país, como en el 2010, y que señalan que tienen cierto tipo de análogo a este grupo de toxinas paralizantes. Pero también nos hemos ido dando cuenta que estos perfiles de toxinas van variando, o presentan cierta diferencia de acuerdo a los puntos en los cuales han sido muestreados. Entonces, después seguimos con los estudios analizando con variables como la temperatura y la salinidad, y que son los variables que presentan bastante diferencia en un gradiente latitudinal. Y también nos faltaba como un poquito más entender por qué encontrábamos estos perfiles. Y empezamos a indagar y nos dimos cuenta que hay un clúster de genes maravillosos que se pueden encender o apagar dependiendo de las condiciones con las cuales tú, o sea, en las cuales este dinoflagelado está presente en el agua. Y en eso estamos. Son temas ya más de ómicas, donde metes una transcriptómica que es el estudio directo del RNA, que es todo el material genético que tienen estos dinoflagelados que a uno le costaría imaginar que, por ejemplo, el DNA que tienen las microalgas son 700 veces mayor que lo que tenemos nosotros. Así de complejo es su sistema genético. Entonces tienen mucho DNA, deben tener mucho DNA basura, deben tener muchas copias de genes, lo que te hace una complejidad súper grande el estudio de la parte genética de estos dinoflagelados. Pero ahí estamos, estamos recién en la parte de distraxía y cómo queremos ir a distracciones de RNA, que igual ha sido un trabajo bastante complejo, pero vamos avanzando. Así que, y la verdad, queremos comprender con este trabajo cómo afecta, por ejemplo, diversas temperaturas, no diversas, sino que tres temperaturas y tres alineadas a la expresión génica de estos genes que están relacionados directamente con la síntesis de toxinas paralizantes. este es como el objetivo grande que tiene el trabajo. Y así nos ayudaría también a entender qué pasa con los perfiles. Pamela, nos has dejado anonadados, o sea, realmente tu investigación es demasiado interesante, y por ello vamos a seguir hablando contigo más a fondo sobre tu investigación, pero primero tenemos que ir a nuestro primer corte musical, y bueno, es tradición que nuestros invitados presentan su canción que nos quieren compartir, así que los micrófonos son todos tuyos. Bueno, la conversación que tuvimos es una que me encanta, que es de la nina Simony, que dice prácticamente no tengo nada en esta vida, y es como que de repente uno se siente así en la primera parte de la testi, así que me identifica plenamente la canción de Nina Simony, que me encanta, es una de las cantantes favoritas, así que esa es mi presentación para una canción que todos los días me acompaña en el trabajo laboratorio. Bueno, entonces nos vamos con Nina Simony Ain't Got No, ¿cierto? Sí, tal cual, Ain't Got No, por la 90.1 de Radio Watch. Es el chiste el llamado de la selva. Volvemos. Ain't Got No Home Ain't Got No Home Ain't Got No Shoes Ain't Got No Money Ain't Got No Class Ain't Got No Skirts Ain't Got No Sweaters Ain't Got No Perfume Ain't Got No Love Ain't Got No Faith Ain't Got Nocols Ain't Got No Father Ain't Got No Brothers Ain't Got No Children Ain't Got No Aunts Ain't Got No Uncles Ain't Got No Love Ain't Got No Mine No tengo ningún país, no tengo escuelas No tengo amigos, no tengo nada No tengo agua, no tengo air No tengo smoke, no tengo ticket No tengo agua, no tengo amor Ain't got no faith, ain't got no God Ain't got no wine, ain't got no money Ain't got no faith, ain't got no God Ain't got no love And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away I got my hair, I got my hair, I got my hair I got my brains, I got my hair, I got my eyes I got my nose, I got my mouth I got my hair, I got my hair, I got my hair, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, I got my legs, I got my feet, I got my nose, I got my liver, I got my blood, I got a life I got my hair, 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 I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay ciertas condiciones en las cuales el dinoflagelado o la especie cambia su toxicidad o la toxina que está mostrando? ¿Nos puedes como ser un poquito más, desmañararnos este tema, o sea, qué es lo que realmente es la variable o lo que fuerza que se cambie ese grado de toxicidad? Y claro, perdón, y un poquito antes de pasar a eso, nos mencionabas que tú estás utilizando las ómicas. Tengo entendido que eso es... Las ómicas son una ciencia que va en boga, pero ¿nos puedes como explicar por qué es tan relevante con tu investigación? Ya, perfecto. Ya, mira. Primero, cuando hablamos de toxinas paralizantes, sabemos que son toxinas... Vamos a hacer un repaso súper cortito. Son altamente potente y son alcaloides muy específicos que actúan a un nivel neurotóxico y que bloquean el canal de sude de la membrana celular, lo cual restringe las transmisiones de señales entre las neuronas. Hasta la fecha, más o menos, se han descrito 57 análogos y estos van variando en la configuración tanto química como la toxicidad. ¿Y por qué tenemos una variabilidad en relación a las toxinas? Puede haber dos tipos. Uno, que varía la composición de toxinas, que cuando digo composición es cuando cambia el análogo que está presente en la cepa, y también está el contenido de toxina, que en general se habla que es como un balance entre la producción de toxinas y la pérdida de toxinas debido al catabolismo, por ejemplo, o a la adición celular, que es como la transferencia de toxinas a las células hijas. Y hay múltiples... Este contenido de toxinas puede variar bajo diferentes condiciones. Y aquí vamos a la pregunta. Una era, por ejemplo, el estado de crecimiento, donde dicen que el contenido de toxina es inversamente proporcional a la tasa de crecimiento, donde va a tener en general, en la fase exponencial, va a tener un contenido de toxina mucho más alto que en una fase estacionaria. Y por otro lado, tenemos las condiciones de crecimiento. Y acá siempre se señala, por ejemplo, la intensidad de luz, donde se ha descrito, por ejemplo, que hay un incremento... Hay como una respuesta cuando hay un incremento de la irradianza. La toxicidad generalmente va a incrementar para cada especie. Otro también señala mucho que tiene que estar relacionado con la limitación de nutrientes. Y ahí hacen como bastantes ejemplos con el nitrógeno cuando está limitado, todo en condiciones de laboratorio. Cuando el nitrógeno está limitado, cuando el nitrógeno ya está como muy saturado, y lo mismo para el fosfato. También hay estudios que señalan, por ejemplo, que la salinidad tiene que ver directamente con algunos tipos de análogos que ven incrementada la presencia frente a determinadas condiciones de salinidad. Y así puedes ir nombrando también la temperatura, que es lo que he leído, que dice que hay como una relación inversa de la temperatura cuando los valores del contenido de toxina fueron comparados entre trabajo. y es como... a ver... serían como esos factores más o menos que se señalan como lo más importante. ¿Y por qué el estudio de las ómicas empieza a ser como... empieza a tomar más terreno? Por lo que yo le he conversado a la Ana hace un ratito. Es porque el... cuando tú no sabes ver los perfiles de toxina y tratas de hacer, por ejemplo, a través de análisis estadístico y comprender qué pasa con esta interacción de célula-ambiente, te das cuenta que te falta algo para entender qué le está pasando a tus células. Y increíblemente, todo lo que tiene el factor externo influye directamente en la maquinaria genética de tus células. Y ahí es cuando nos pareció súper interesante integrar herramientas moleculares que te están permitiendo entender qué pasa a nivel del metabolismo con estos genes que están directamente asociados a la producción de toxina. Por eso... y hay muchas más. En realidad las ómicas son infinitas. Yo creo que cada año están ingresando más metodología, súper compleja en todo caso, porque yo estoy llegando... quiero llegar a la parte transcriptómica, pero tienes muchas más. O sea, tienes el estudio de la proteómica, que debe ser súper complejo, porque ahí está viviendo todo a nivel enzimático. Yo estoy viviendo aquí la maquinaria de cómo se alternan estos genes para dar un producto que son las toxinas. Pero en general es por eso, porque creemos que mezclando mucha más habilidad a la ciencia puedes tener mejores respuestas a procesos súper naturales de la célula, pero que en general se han influenciado por todo lo que es la maquinaria externa, como son la temperatura y la salinidad. Por ejemplo. Súper. O sea que realmente nos falta todavía mucho que aprender y poco sabemos. Dani, ¿tú qué opinas? Nuestros auditores, que obviamente vamos por radio, pero también vamos por redes sociales, quizás se preguntarán por qué Pamela no está en vivo. Pero ella está actualmente en sus jornadas de difusión científica sobre la problemática de la marea roja. ¿No es cierto, Pamela? Así es, estamos en castro. Y cuéntame, Pamela, ¿qué hacen en estas jornadas de difusión? Supongo que es más como con la comunidad, ¿cierto? Como para informar y así. ¿Me podría explicar un poco? Sí, pero bueno, ¿cómo se llaman? Para que entremos más en contexto. Bueno, dentro del, porque yo también trabajo, y tenemos el programa, dentro del programa de marea roja, hay un objetivo que es el programa de difusión. Y en alianza con un colega que trabaja en el proyecto MAT, que es una alianza Chile-Japón, que también está full con el tema de difusión científica, nos invitaron a participar en esta semana que se organizó, y ha seguido organizando cinco meses, para que saliera esta semana de difusión en el Centro de la Cultura y las Artes, que está en el Centro Castro, ahí en la Costanera. Y esta jornada dura, bueno, toda la semana, y a través de otras instituciones se hicieron los nexos, para que asistieran diversos cursos, de distintos colegios, han llegado a colegios. Hoy día incluso tuvimos actividades con chicos de formación humanista, lo cual igual te da un tema importante para trabajar en ello, porque podés ver toda la parte social que esperan ellos de la marea roja, o sea, también podés ir por esa parte. Y en general han llegado alumnos de enseñanza media, y tenemos la alianza del equipo de Putemun, que son puros sonógrafos físicos y biofísicos, y los chiquillos se han portado un 7, porque el Centro de la Cultura tiene tres pisos. Entonces, el montaje del primer piso fue toda la parte física, donde los chiquillos hicieron hasta columnas de agua, hacen los lances de botella sonográfica, muestran todo lo que es, no sé, por el instrumental sonográfico, que mide múltiples variables en el océano, también hicieron un acuario gigante para simular todo lo que son las proyecciones de olas, hay compañeros que están hablando de cambio climático, otros ven la filtración de los chiritos, y los niños pueden ver cómo ellos integran, porque de repente cuesta entender, pero por qué nosotros nos podemos intoxicar, entonces les decía, sí, porque los chiritos, por ejemplo, son expertos filtradores, y eso de repente son conceptos que no están integrados, y que gracias a actividad, así como en vivo, les queda súper claro. Y después nosotros estábamos en otro piso, donde estábamos con muchos microscopios, que les llevamos muestras, les enseñamos a usarlo, hablábamos de diversas temáticas, la marea roja, mi colega del proyecto Match está hablando, por ejemplo, de herramientas moleculares para la detección, por ejemplo, de catenela, y así como para ser más entretenida la cosa, pusimos, hicimos como, bueno, este centro tiene una sala de cine, hicimos muchos videos cortitos, pero muy educativos, que te hablan desde el plantón marino, las floraciones de alga nociva, las principales toxinas que encontramos en Chile, cuáles son las sintomatologías, y eso en realidad es como para lograr tener a nuestros niños con una mayor educación en cuanto a temas contingentes que pasan en la región. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Oye, Pamela, realmente, de mi parte, te voy a extender una felicitación, realmente, casi te pregunto usted qué no hace, ¿no? Así como que realmente estoy impactado en una felicitación muy grande de mi parte, y yo creo igual mi compañera lo... Sí, no, tremendo trabajo. Tremendo trabajo que hace con la comunidad y es súper importante pasar desde lo investigativo a la vinculación con el medio, a estas jornadas en las que trabaja Pamela considero que son súper importantes para nosotros como investigadores y para el desarrollo de los conocimientos y el compartir estos saberes también. Y, bueno, basando en eso mismo, esta actividad... Nosotros creo que tomamos Sí, adelante, Pamela. Solo un mensaje, así como que yo creo que nosotros nos dimos cuenta de lo importante que era la difusión después del blum que hubo gigante en el 2016, donde muchas comunidades de la región se dieron sumamente afectadas, pero también te das cuenta y que ya hay muchas organizaciones con lenguajes asociados a las maneras rojas muy equivocados. Y ahí dijimos, no, no puede ser esto porque una comunidad es informada va a creer la primera palabra que le digan y así no van a tener debate que hasta ahí no van a poder rebatir nada de lo que le están diciendo porque en realidad es lo primero que están incorporando y muchas veces pueden ser conceptos muy equivocados. Y ahí es cuando ya hemos tratado de ser súper constantes en el tiempo. A lo mejor estas actividades no las podemos hacer lamentablemente todas las semanas, o sea, perdón, todos los meses una vez al mes. Pero tratamos por último de hacer al menos una visita a algún colegio durante el mes. Estamos asociados también con los programas Explore que nos ayudan muchísimo con el tema de la llegada a los colegios. Y la cosa es alfabetización. Esa es la clave. Que los niños integren conceptos claves. Es increíble que cuando tú conversas con los chicos de distintas comunidades ni siquiera saben qué les podría pasar al consumir un marisco contaminado con marea roja. Y eso es súper peligroso porque yo les decía pero si ustedes ojalá no pasen pero consumen algo que está contaminado no van a saber cómo reaccionar y por qué le está pasando. Y es algo... Chile es un país que presenta floraciones de algas como muchos países en el mundo. Pero hay poco conocimiento todavía. Siendo que ya llevamos una historia de alrededor de 50 años. que la próxima semana tenemos nuestro simposio en el Congreso de Ciencias del Mar a todo esto. Que vamos a hablar de las distintas temáticas. De hecho, hace muy poco hubo una noticia a nivel nacional de que ya habían contagiado nuevamente por que alguien había consumido mariscos con intoxicados por marea roja. Hace muy poco. Hace como un mes. Sí, pero. Es que a esta altura uno creería que no debería pasar pero pasa todavía. Por ejemplo, el límite de consumo para que no nos haga daño a nosotros son de 80 microgramos. pero tú puedes ver mariscos que tienen más allá de 10.000 microgramos. Y en la zona de Calbuco donde falleció este pequeñito de tres años fue porque hubo conductas súper responsables también porque se hicieron aposamiento de mariscos. Donde se van a buscar mariscos de otras zonas que están contaminados se colocan en cierto sector de la región y sí, efectivamente el marisco va a eliminar la toxina pero esa toxina eliminada va a depender de múltiples factores de la especie de marisco que está contaminado de la concentración de toxina que puede tener en el hepatopáncreas entonces no es tan trivial el tema y por estas conductas irresponsables lamentablemente falleció este pequeñito y también hubieron dos personas que estuvieron muy complejas en el hospital de Portimón y así vamos sumando. Pero estas cosas ya no querían pasar. De hecho mencionaste algo muy interesante el que haces una difusión para que como dices que hay ciertas instituciones que se aprovechan para de ese mismo dolor de la comunidad y que lejos de apoyar esa comunidad ante esos problemas realmente solo lo desinforman y agravan un poco más el problema entonces creo que encuentro súper interesante el que o sea tu misma institución esté haciendo la difusión o sea alfabetizando sobre este problema y realmente creo que hasta les dan ciertas maneras herramientas para poder identificar prontamente también la floración algal ahora algo como que yo creo que me interesaría que mencionaras es dónde nos podemos informar en dónde se van a seguir desarrollando estas actividades y aproximadamente en qué zonas del país se estarían realizando y cada que cierto tiempo o en qué tiempo más o menos nosotros salimos todos por las redes sociales del CREAN que es el Centro de Estudio de Alganación de Trabajo del IFOP y se informa todo lo que hacemos ahí está a través del Facebook del Twitter del Instagram también la página del IFOP publica todas las noticias que se realizan asociadas a distintas actividades de difusión bueno la otra semana vamos a estar en el Congreso donde se organizó este simposio y se invitó a todos los investigadores a lo largo de Chile que hay muchas personas muy bacanes trabajando en el tema y la idea fue decir juntémonos todos a conversar sobre estos 50 años de María Roja que pasa en Chile con mirar a un congreso que nosotros somos los organizadores que es el ITHA que reúne a los investigadores a nivel internacional y que en el 2025 va a estar en Punta Arenas así que es el feroz reto y nos pareció también interesante que a hablar de los 50 años es empezar a organizar los trabajos desde ya con miras al 2025 y después en junio también con mi colega del MAT vamos a estar en distintos colegios de la región de los lagos pero en zonas como en distintas zonas en Canemapu en Maullín en Calbuco no me acuerdo de las otras ciudades chiquititas que habían pero vamos a estar en distintos puntos y en julio hay vacaciones porque los niños salen de vacaciones de invierno así que es un break también para nosotros y en agosto retomamos diversas actividades no sé en qué punto pero por ahí hay algún agendado en octubre vamos a estar presentes en el Festival de la Ciencia organizado por el Explora y ahí vamos pero todo se informa a través de diversas redes sociales y también informamos a la comunidad a través de una aplicación móvil pero esto es como ya con más detalle donde te va informando las cómo están las abundancias de los principales taxones nocivos que están distribuidos entre la región del Bío Guido hasta Magallanes esos son como los mecanismos de difusión o sea que tienen una app ¿cuál sería el nombre de esa aplicación? de la aplicación es I-F-A-N 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 está disponible para Google y para Apple ah perfecto igual I-F-A-N y se van actualizando a medida que van llegando los resultados del monitoreo del Marea Roja Fiordo y del Pacífico que realiza el I-F-A-N entonces todas esas abundancias son informadas a través de la aplicación pero solo de los taxones nocivos que son los probables Marea Roja claro y eso es un mecanismo real del semáforo que por ejemplo tenemos semáforo a partir del blanco donde te dice que no hay especie nociva y llegas a un semáforo rojo donde dice hay mucha abundancia por favor preocupémonos rojo Marea Roja rojo ya escapé de hecho igual vamos a aprovechar yo creo nuestro espacio de nuestras redes sociales para igual nosotros difundir esta información sobre estas actividades bueno para ampliar nuestras redes de comunicación y ampliar el conocimiento y ampliar la difusión ampliar la difusión porque son cosas que realmente o sea se están trabajando y se merecen informar como tú dices son cosas que ya no deberían de pasar pero siguen pasando entonces necesitamos hacer aún más o sea si hay mucha difusión pero necesitamos hacer aún más para que de cierta manera tengamos un poco más de control bueno vamos a pasar con nuestros avisos semanales Dani ¿qué nos tiene sobre eso? bueno un primer aviso de nuestros avisos semanales para la comunidad es que ya comenzó el periodo de postulación de becas así que para que estén informándose acerca de las becas a las que pueden acceder los compañeros y las compañeras son muy importantes para para nuestra educación para nuestra para nuestro desarrollo como estudiante así que vean si son si pueden acceder y y está toda la información o pidan la información a través de su secretaria académica Mela tú has tenido el 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 has podido acceder a alguna de estas becas ha sido ¿cómo ha sido tu situación con esto? ¿cuál es tu experiencia? en el primer año ¿tienes alguna experiencia que ahora que puedas compartir? hice la postulación a las becas de los fondos de posgrado y también de las mismas becas que habían del programa doctorado y eso me ayudaron a cubrir el total de la ANSEL así que fue maravilloso y después con los años siguientes seguimos también con las becas de la dirección de posgrado no las becas del programa doctorado y eso es lo que te ayuda a cubrir así que son postulaciones relativamente fáciles en los cuales se hace a través de tu jefatura de programa tienes que llenar por supuesto los formularios que corresponden que yo te creo que te piden en todas las becas pero que cuando se estudia así las becas por ejemplo en IT te ayudan un montón a disminuir los costos de los aranceles que tienen los programas doctorados ahí está la invitación a revisar con experiencia de nuestra invitada sí otro de nuestros avisos semanales perdón semanales es que mi programa de magíster en antropología va a tener una charla inaugural el miércoles 25 de mayo en el auditorio de la facultad de filosofía y humanidades se trata sobre la socio-antropología visual de la revuelta para que puedan ir y y bueno escuchar un poco sobre la investigación que lo presenta Jorge Álvarez que es de la Universidad de Tarapacá también esto es una una invitación pero también es un récord que va a que va a tener que es el lanzamiento del primer récord mundial del pueblo mapuche de de son es es el el guren el guren de un kilómetro que es de 500 mujeres mapuches que establecerán una marca mundial con un tejido atelar de un kilómetro de largo así que esto va a suceder el sábado 21 de mayo en el parque costanera de avenida ejército esquina ojiguins en Saavedra Chile esto está organizado o sea también cuenta con con el estudio de una de nuestras compañeras del CEP así que es una instancia única y y que va a constar de un récord así que si pueden acceder a eso y esto se da en el en el en el marco de tejiendo memoria creando hitos que trascienden de un kilómetro de la escuela de arte y oficio interesante ver un tejido de un kilómetro bueno continuando con nuestros avisos semanales esto ya más directo desde nuestro buzón selvario que nos han canalizado muchos este incertidumbres este malestares sobre que muchos de nuestros compañeros de posgrado no se han podido matricular ya estando a casi mediados del semestre y claro son alumnos que claro están por terminar necesitan ya titularse y no pueden como de cierta manera cerrar este compromiso si no pueden como matricularse o no tienen como que los medios para para hacer esos pagos no entonces este se nos encargó avisar que como CEP nosotros vamos a hacer un catastro de para eh atraer la información de los alumnos que se encuentren en ese problema para nosotros este bueno con la ayuda de nuestros altos mandos del posgrado hacer una revisión y ver con que a cada alumno como lo van a canalizar para tratar de ayudarlo en su problemática en especial o sea que para ello lo solicitamos a los compañeros que estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a habilitar un link para una especie de google form para que nos proporcionen sus datos y nosotros los canalicemos o los tratemos de ayudar de la mejor manera posible o sea es una revisión por compañero o sea es casi personalizada eso y bueno eso es en el catastro el catastro con respecto a nuestros compañeros con problemas de matrícula y también nos han llegado mucha información sobre que muchos de nuestros compañeros están teniendo problemas para encontrar un arriendo dado que muchos de los programas regresaron a la presencialidad y también nosotros estamos a punto de levantar otro catastro para saber bueno esto va a estar específico para conocer qué compañero tiene o conoce algún dato sobre algún arriendo que pueda de cierta manera compartir o pasarnos para que nosotros lo proporcionemos a nuestros compañeros que están en una búsqueda urgente entonces por favor los invito a que revisen nuestras redes sociales y pues con eso de cierta manera vamos a poder ayudarlos ¿cierto Daniela? Exacto estén atentos a las redes sociales pero también no olviden que el correo de CEP está disponible 24 7 y que quizás se demoren un poco a veces porque igual llegan hartos correos pero siempre van a estar leyendo las problemáticas de los estudiantes y las estudiantes así que no dejen de comunicarse con nosotros Pues bien la verdad el programa de hoy me encantó tuvimos una invitada de lujo y pues desafortunadamente tenemos que despedir nuestro programa bueno estuvimos a Pamela estudiante del doctorado en ciencias de la acuicultura Pamela te toca te cedemos los micrófonos para que mandes un saludo y despidas a nuestra audiencia los micrófonos son todos tuyos chiquillos se pasaron por la invitación siempre es demasiado entretenido hablar de los temas que nos gusta sigamos difundiendo las investigaciones que cada uno hace para eso estamos estudiando así que démosle nada y muchas gracias Dani y Oscar algún saludo para ti compañero que es mi compañero de generación gracias Pamela bueno pues ha sido mi mejor compañerito bueno pues Dani si nada extraño nos sucede nos volvemos a escuchar la próxima semana nos volvemos a ver en un próximo capítulo claro en nuestro grandioso programa La Selva del Saber por la Radio Watch la 91 FM nos vemos adiós nos vemos chao chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo